A pesar de la reciente desaceleración de las ventas mundiales de vehículos eléctricos, el litio, elemento central de la revolución tecnológica, continúa despertando codicias. Actualmente, Argentina es el cuarto productor mundial de litio, detrás de Australia, China y Chile. Pero se ha sabido que el país podría para 2030 convertirse en el nuevo epicentro de la producción de litio en América Latina, superando así a Chile. Los dos gigantes sudamericanos se disputan entonces el primer lugar. ¿Pero cómo explicar estos cambios? ¿Cómo planea Argentina gestionar este nuevo título? Es lo que te proponemos descubrir en este video. Cuando se piensa en la producción de litio en América Latina, Chile es lo que viene fácilmente a la mente. Sin embargo, podría perder su lugar pronto ya que la explotación del oro blanco en Argentina parece acelerarse considerablemente. De hecho, numerosos inversionistas están a punto de establecerse allí con el objetivo de llevar a cabo proyectos de explotación. Así, la producción argentina de litio podría multiplicarse por 5 a partir de 2024 y por 10 para 2027. En la actualidad, el país cuenta con dos proyectos de extracción, uno en la provincia septentrional de Catamarca y el otro en la provincia de Salta. Ambos deberían duplicar su producción para el próximo año y 10 proyectos adicionales están en desarrollo. Además, las cifras de exportaciones ya están en aumento, lo que muestra el verdadero potencial del país en este ámbito. Según Reuters, las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron niveles históricos en 2022, alcanzando los 3,86 mil millones de dólares. Mientras muchos expertos esperaban las elecciones de octubre de 2023 antes de pronunciarse sobre la futura posición de Argentina, la elección de Javier Milei confirma los pronósticos. De hecho, el nuevo líder ha dado la bienvenida a las empresas mineras, prometiendo rescatar la economía de su país que se está desplomando. También ha anunciado un vasto programa de desregulación, reduciendo los costos para las empresas mineras con el fin de atraer inversionistas. Sin embargo, las protestas son cada vez mayores. La llegada al poder de Milei obstaculiza aún más los esfuerzos de las comunidades indígenas para rechazar las compañías mineras. En realidad, la mayor parte del oro blanco se encuentra en el Triángulo de Litio, una región de los Andes conocida por albergar la mayor reserva de litio del mundo. Está rodeada por las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile. Sin embargo, muchos pueblos indígenas se encuentran en esta región. Y mientras las grandes potencias del mundo consideran cada vez más este triángulo como una pieza crucial de la transición ecológica, muchos temen que la búsqueda del oro blanco se haga a expensas de los pueblos de la región, privándolos de sus reservas de agua potable. Porque para extraerlo, las minas aspiran el agua de las inmensas extensiones de sal blanca de la región, donde viven desde siempre estas numerosas poblaciones indígenas. Se han llevado a cabo numerosas protestas donde se han preguntado, ¿cómo podemos vivir sin agua dulce para beber? Sin embargo, por el momento Chile sigue siendo el segundo productor mundial de litio después de Australia, con el 36% de las reservas mundiales. Además, conserva su estatus de refinadora imprescindible para las baterías eléctricas. Pero no solo el auge de Argentina podría hacer que Chile pierda su lugar como productor principal de América Latina. De hecho, la política implementada por el gobierno chileno irrita mucho a los empresarios. En realidad, el presidente chileno Gabriel Boric ha declarado que el Estado tomará una participación mayoritaria en la industria del litio. Muchos ven en este gesto una cuasi-nacionalización, restringiendo así la implicación autónoma de las empresas en la explotación de los recursos. Esto tiene como consecuencia que cada vez más empresas deseen invertir en Argentina. A pesar de esto, en noviembre de 2023, Eramet, una importante empresa minera y metalúrgica francesa, anunció haber adquirido recientemente varios yacimientos de litio en Chile, por 95 millones de dólares. También ha invertido ya varios cientos de millones de euros en Argentina. Por su parte, el presidente chileno busca diversificar los actores involucrados en la producción de litio y desarrollar el valor agregado de esta industria. Así, en abril de 2023, anunció su plan para la explotación del mineral. Hay que saber que esta estrategia nacional de litio era una promesa de campaña. El plan se inscribe en una voluntad de redistribución de los beneficios del sector minero, que es uno de los pilares de la economía chilena. Desea en particular implementar el proyecto de creación de una empresa nacional que participará en todo el ciclo productivo del mineral. Atención, no se trata de una nacionalización de las empresas privadas existentes, sino de la implementación de una asociación público-privada con estos actores mineros. Durante su discurso, añadió, hablando del oro blanco, es más riqueza para que Chile pueda financiar nuevas escuelas, hospitales, comisarías, en resumen, una vida más digna para todos y todas. Además del litio, el gobierno también trabaja en la producción y exportación de hidrógeno verde. Chile dispone de condiciones favorables para la producción de energías renovables, lo que podría permitirle convertirse en un líder mundial en ese ámbito. ¿Pero por qué es tan importante la explotación de estos nuevos recursos de litio? ¿Por qué los políticos de Chile y Argentina lo ponen en el centro de su programa? El oro blanco, elemento clave de la actual revolución tecnológica, se ha convertido en un componente esencial para nuestra comodidad diaria. Desde nuestros teléfonos inteligentes hasta los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía, todos lo necesitan. También es un elemento clave de la transición energética mundial, pero la demanda es tal que el mundo podría agotarse muy pronto. Algunas empresas automotrices y tecnológicas ya enfrentan problemas de suministro y almacenan sus reservas como verdaderos tesoros. En realidad, el litio ya está sobreexplotado, con los recientes avances tecnológicos y también con el calentamiento global que nos empuja a encontrar alternativas al petróleo. Las preocupaciones comienzan a escucharse, tanto en la industria como en la comunidad científica. De hecho, la muy alta demanda está explotando tanto que el metal podría entrar en una escasez mundial a partir de 2025. Esto podría tener numerosos impactos, especialmente los automóviles eléctricos. Los plazos de entrega se alargan, los fabricantes de automóviles enfrentan problemas de suministro, la producción se ralentiza, las empresas comienzan a hacer reservas y el precio de la tonelada de litio aumenta considerablemente, pudiendo alcanzar hasta 22 mil dólares la tonelada. Así, se ha evaluado un déficit modesto de 60 mil toneladas en 2025 y para 2030 será de 768 mil toneladas. Entonces, el hecho de que el número de explotaciones de litio continúe creciendo en el mundo es una buena noticia. Sin embargo, estas explotaciones requerirán una década antes de ser realmente productivas. Así que, incluso si Argentina supera algún día a Chile, un eventual reequilibrio del mercado solo ocurriría en una tercera fase. Pero los recursos del triángulo de litio son tan grandes que podría haber un excedente en los próximos años, lo que permitiría retrasar la escasez. Sin embargo, posteriormente, la escasez del oro blanco parece inevitable. Además, la escasez de litio no solo proviene del hecho de que este metal sea poco presente en nuestra tierra, sino también de su mala utilización y distribución. Esto es tal que han surgido tensiones, especialmente con la Unión Europea, los Estados Unidos por un lado y China por el otro. Los mercados mundiales están dominados hoy principalmente por automóviles eléctricos chinos de bajo costo. Su precio se mantiene artificialmente gracias a subsidios públicos masivos. Esto enfurece a Europa, que ha decidido abrir una investigación sobre los subsidios a los automóviles eléctricos en China. La Unión Europea ve los yacimientos sudamericanos como una oportunidad para librarse de su dependencia a China, que sigue siendo el tercer productor mundial de oro blanco. Por eso, estos nuevos yacimientos argentinos son tan codiciados. Es claro que Argentina se encuentra en un momento crucial de su historia, mientras el litio es un elemento central en el ámbito tecnológico y en nuestra vida cotidiana, comienza a escasear. Además, con competidores directos como Chile, que tienen recursos impresionantes pero políticas que tienden a ahuyentar a las empresas, el país tiene mucho que ganar. ¿Pero logrará implementar las políticas adecuadas para aprovechar estos yacimientos? ¿Logrará conciliar ganancia y respeto a los pueblos indígenas? Será un asunto a seguir.